Ok, vamos a ver si ponemos el árbol de Navidad, aquí está, bueno el segundo porque ya pusimos el de la sala, ahorita vamos a poner el de la, el que va a ser aquí, el de los niños, lo vamos a poner allá, por allá, a qué esquina, a ver cómo nos sale esta idea porque la verdad yo estoy dudando que sea una buena idea de ponerlo ahí, pero ahorita vamos a ver, bueno, vamos a hacer esto. No, porque nada, vamos a estar ahí corriendo. No, porque nada, vamos a ver si ponemos el árbol de Navidad, aquí está, bueno, vamos a ver si ponemos el árbol de Navidad. Oh, and I've been long to hold you close, forget about everything now. Hola chica, hola chica. No, 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 no ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias! 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 Y ay no, cuando comencé a leer la carta comencé a llorar y a llorar y a llorar y ya no pude parar y luego pusieron una canción bien bonita que no pude escuchar esa canción porque cada vez que escuché esa canción lloro, entonces me tuve que salir porque ya ya estaba moco tendido llorando. Pero muy bonita la verdad, la voz estuvo muy bonita, pues nada, muchas felicidades a Ruth, que Dios le dé muchos años de matrimonio, feliz, con mucha salud, con mucha prosperidad y con muchos niños. Y hoy vamos a abrir una caja que me estuvo llegando porque como ustedes saben yo estoy trabajando y cuando uno trabaja uno no tiene tiempo para hacer un montón de cosas y una de esas montón de cosas que uno no tiene tiempo de hacer es hacer limpieza. ¿Por qué te reís? No entiendo, no tendría esa risa. Pero bueno, ya saben ustedes ese vacuum que es un vacuum y es una aspiradora, no quiero utilizar esas palabras porque no son ni siquiera palabras, espérenme. ¿En qué vacuum? Entonces ajá, compré esta que es como una aspiradora y es también un trapeador, entonces lo estuve haciendo, estuvimos haciendo con Ángel esa inversión para pues tratar de ahorrar un poquito de tiempo en eso, ¿verdad? Estar aspirando a la misma vez que vamos trapeando. Entonces yo espero que sirva, que no sea solo marketing, que no sea solo propaganda y que no sirva el asunto. Les voy a mostrar de cuál les estoy hablando. Hace un par de años estuvimos haciendo el unboxing de la Dyson B15 que es la que yo tengo y la verdad es que me gusta mucho. Sí, no, más, más creo. Bueno, creo que va a vencer en ahí. Espérate mi amor, espérate. No labras que quiero soñar en caja. Y ahora vamos a abrir esta, a ver qué tal. Miren, es esta, es la Tineco o Tainico, no sé cómo se pronuncia, Floor 1 S5. Esta es la que no tiene, es coreless, es inalámbrica. Según que esto es lo que trae en la caja, el brush roller y el cleaning solution. Así es que a ver si utilizamos este o utilizamos, bueno, según que solo se tiene que utilizar esta. Porque si no se daña, no sé qué cosa. Pero, bueno, viene este que es para limpiar y un filtro seco, según. Y la base que aquí es donde uno la pone y ahí se limpia solita. Se limpia el trapeador solito ahí. Entonces, por eso... Por eso quería, porque también es para no andar limpiando el trapeador y eso. Pero, es smart, así es que, vamos a ver. Alguien nos va a hacer el favor de abrirla. Esto es regalo de Navidad, eh. Gracias. Qué bonito. Vaya, esta está bien bonita, la verdad. Está bien bonita esta. Y les voy a enseñar un poquito de cómo está la cosa. Miren, chicas, ahorita voy a usar este asunto. Vamos a usar el... Miren, no le he quitado a mí los stickers, porque no... Así soy yo. Tampoco le he quitado el tag este. Miren, acá está en la parte de atrás el dispensador de agua. Bueno, les digo que aquí está atrás el dispensador de agua. El piso, mi piso es como... Es madera. Y ahorita está súper sucio de polvo. No tiene tanta basura, pero como quieran la voy a trapear. Y como les digo, este es el dispensador de agua. Entonces aquí es súper fácil. Solo se aprieta acá. A ver, tú. Enfoca. Ahí. Se aprieta aquí y ya se saca. Y acá se le pone el agua. Ahí dice hasta dónde se le debe de poner. Y le vamos a poner la solución. Pero yo primero le pongo el agua y después la solución, porque así hace menos espuma. Los gemelos están lavando los trastes. Ahí está Mike con Ángel lavando los trastes. Necesito agua, por favor. Ahí está el otro lado. Departamento de señorita. ¿Qué es señorita? ¿Usted está jugando o está lavando los trastes? No comprendo yo. Miren, ahí se le echa el agua. ¿Qué es? Espérate que ya, creo que ya. Ya, ya, ya. No, no le falta. Uy, no, le eché mucho. Bueno, miren, ahí está la solución. Esta venía con el trapeador. Y le vamos a echar un taponazo. Yo se lo voy a calcular porque ya más o menos tengo ahí la... Ay, Dios, no me ocupo. Bueno. Me rebalsó el azul. Y ahí lo voy a ir a poner. Ahí está. Miren. Lo voy a poner aquí. Esta solamente se hace así con el pie. Y se le aprieta aquí el botoncito este. Y ya automáticamente ella comienza a aspirar. Mono alto. No, no, no. Depósito de agua sucia lleno. ¿Qué? ¿Qué? No lo limpie. Ay, qué... Bueno, esto es algo que me está pasando últimamente y es que la pongo a autolimpiar. Y se me olvida limpiar el depósito de agua. Ay, miren, no lo limpie la vez pasada. ¿Cuándo fue de trapejo? Ni me acuerdo. Pero bueno, voy a retirar eso al baño. A ver, de regreso. Permiten. Ok, chicas. Ay, ya terminé de trapear. Ahorita lo que voy a hacer es voy a limpiar el trapeadorcito. Ya le voy a mostrar cómo. Ok, aquí está la base. Entonces, en esta base yo la siento, ¿verdad? Ahí se pone. La carga ha comenzado. La carga ha comenzado. Detectar automáticamente si se debe ejecutar el ciclo de autolimpieza. Inicie el ciclo de autolimpieza. Comienza la autolimpieza. Limpia el depósito de agua sucia. Ciclo de autolimpieza completado. Limpia el depósito de agua sucia. No puedo sacarlo. Ahí está. Miren, chicas. Miren esto. Esto lo voy a tirar al baño. Y después lo voy a venir a lavar aquí. Miren. Está súper sucio. Bueno, y lo que yo hago es lo desarmo. Y acá le pongo este. Y salió. Y ya después desinfecto obviamente el cinto, ¿verdad? Pero sí lo hago esto una vez a la semana. Pero mientras ando trabajando y eso, solamente lo uso, trapeo, le vacío el agua. A veces se me olvida cómo voy. Pero ya una vez a la semana, los sábados, los viernes en la noche, ya lo desarmo todo. Le pongo ese spray, lo enjuago, lo dejo secar y listo para la próxima semana. Así que eso vamos a hacer ahorita. Ok. Me puse la chumpa de ángel porque tengo frío. Y eso que tenemos la calefacción. Yo uso de este, me gusta, porque es bastante bueno, bastante eficiente, efectivo. Súper fácil, práctico. Entonces lo que yo hago es agarro acá el asunto este y lo spray. Hago spray, lo sprayeo o lo rocío de los jabón. Y hago lo mismo con esta. Le vamos a quitar la tapa. Miren, ahí todavía hay pelos. Esta es la parte que no me gusta, la verdad. Esta es la parte que no me gusta, claramente. Pero la tengo que hacer, chicas. Bueno, ahí les pongo jabón. Y acá también le pongo abundante jabón. Para que pues se limpie muy bien. Le pongo adentro y afuera. Lo pueden dejar ahí. O lo pueden enjuagar en el momento. Yo lo voy a enjuagar ahorita porque ya me quiere ir a sentar. Aquí ya está en la sala. Entonces lo que voy a hacer es como, le voy a poner agüita caliente. Y lo vamos a enjuagar. Quiere como nuevo esto. Y ya por mañana amanece seco. Y así de rápido. Ya está. Miren, limpio. ¿Quieren ver? Miren. Está limpiecito. Lo vamos a poner aquí. Y ahora acá vamos a desinfectar con cloro. Este es el cloro que a mí me gusta utilizar. Siento que es bien bueno. Deja todo chelito. Y desinfectado. Esto lo utilizo para el baño y para el agua. Ok. Y ahora. Con mi de esta de Croft. Le pongo un poquito más de jabón. Y cepillo. Cepillar, cepillar, cepillar. Ok. Después enjuagamos con agua caliente. Y listo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo, May? Tomando agua. Imaginaria. No tiene. ¿Y usted qué está haciendo? La botella no tiene agua. La botella no tiene agua. Viendo Blippi. Vamos a ver la película. Diga, adiós. Y hasta estoy jugando con mi amigo el fantasma. Uy. ¿Eso no te da miedo? No. Pero el Grinch sí. ¿Más cree que le da miedo el tío Erick con máscara verde? Tío Erick le da miedo con la máscara. Pero tiene fantasmas de amigos. Pobrecita ella. Pobrecita. Bye. Bye, diga, papá. Bye, diga. Diga, bye, ma, Ángel. Y que diga, bye, el vaso. El árbol ya casi se va también. Bye. Bye, vaso. Ya el arbolito casi se va. No, no le gusta. Vean qué bonita. Vamos a ver una película. Bueno, ahorita vamos a ver una película. Y yo me voy a poner a editar. Tal vez en 500 años puedo sacar este video. Porque, oh my god, va a pasar Navidad y ustedes van a ver este video en año nuevo. Pero lo importante es que Mai lo va a tener ahí. Y yo recuerdo para que lo vean. Bye. Bye. Todos tendremos recuerdos de video. Bye. 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 Bye.